Una mujer se quema a lo abonzo en el despacho de un director del banco BVB después de que le negaran un préstamo de 827. Procesado por abusos deshonestos, un miembro del tribunal del arzobispado de Sevilla. Juana T. denunció haber sido objeto de preposiciones humillantes, entre comillas, cuando fue a pedir la novedad. El comandante de artillería, AFA, mata a su mujer y después se suicida. Todo empezó por una discusión motivada por las malas notas de su hija. Sus vecinos recuerdan al comandante como un hombre encantador. El violador de Orcasita se suicidó ayer en la cárcel, incapaz de afrontar la vergüenza de haber sido violado. Repetido el recuerdo por varios reclusos. ¡Ellos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.